La Asociación de Mujeres Generaleñas por medio de un convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje busca que ellas aprendan este oficio y puedan poner sus propios negocios. El curso inició hace unas dos semanas y se lleva a cabo en las instalaciones de la Casa de la Mujer en San Isidro del General. En el momento estamos con la operación de máquina, después pasamos con ropa deportiva y así sucesivamente todo el año. Vamos a estar contando, impartiendo la lección del curso. ¿Cuántas mujeres están participando? 15, son grupos de 15. Bueno, ¿y cuál es la intención del curso? Cuéntenos. Bueno, la intención del INE es enseñarlos, ir a muchachas a aprender para defenderse y tener mejores ingresos y prepararse también, no solo en económicos, sino como seres humanos. En ese están aprendiendo sobre el corte y confección, sobre todo de ropa deportiva. Técnicamente, pues por más, ¿verdad? En lo que se trata de un trazo y confección de diferentes prendas en ropa deportiva, que consiste en pantaloneta, bermuda, bursos, el top, trajes de baño que se hacen en ropa deportiva. Y más a veces cuando tenemos este modelo, seguimos con camisas, que las camisas son 5 o 6 modelos, las clásicas, las ranglán, corte aviador y las gabachas. Entonces, se han hecho haciendo esas prendas. Eso es lo que, como técnicamente, serían preparadas y esperamos que salgan bien todas. Muchas de las participantes afirman que es una buena oportunidad y que esperan que una vez de que terminen puedan ponerlo en práctica. Me parece muy bonito, siempre he querido entrar a un curso de costura y me gusta recibirlo para aprender las técnicas y un poquito más. Bueno, también para generar, me imagino, ingresos a su casa. Bueno, en parte sí y en parte no, porque, como te dije, es para aprender algo más de la costura. Porque ya yo tengo como tres años de tener mi tallercito, no exactamente en lo que estoy recibiendo, que es, o lo que voy a recibir, camisas y ropa deportiva. Y es súper lindo, especial, muy bonito, nos enseñan bastantes cosas que no sabíamos, porque la verdad es que uno está acostumbrado a otra técnica para hacer una prenda. Y aquí estamos aprendiendo que no es como nosotros la hayan enseñado, sino como diferente estilo para que quede mejor la prenda que vamos a hacer. El curso es muy excelente, completo, nos enseñan demasiado cosas que nunca habíamos visto. ¿Y por qué lo reciben? Bueno, yo porque tengo interés en montarme un tallercito y tener ingresos para mi familia, ya que soy madre jefa de hogar, sí, una excelente oportunidad, ya que todo el mundo necesita, sí, pagarse hacer ropa y todo, sí. Una opción. Una opción, exactamente. Este es uno de los cursos que se brindan en la Casa de la Mujer con el fin de apoyar a las mujeres. Gracias. 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 Gracias.